Los centros de diversión se unieron a la infraestructura. Llevar y traer los enseres para las diversiones de los trabajadores se volvió una constante. El transporte, las cartas, el correo, los alimentos, todo obedecía el dinero. Y la diversión tomó grandes auges. Cada vez más se volvieron más y más sofisticados las obras de teatro, los budeles y otras actividades. No todo es malo en cuanto a la diversión, porque el ser humano tiene una forma natural. La expresión personal es importante. Así como nos identificamos con las aves que cantan, nosotros cantamos. Y si nos gusta jugar, también jugamos. Los juegos se convirtieron no más en una diversión, sino en un vicio. Las apuestas en las carreras de caballos, de perros, de gallos, los juegos de fútbol, ya no es meramente una diversión. Es un desahogo. Es una adicción. Claro que no lo vemos así, porque estamos inmersos en esto de la diversión. Pero la diversión se nos ha impuesto, no es de nuestra propia creación. Las noticias no son noticias, son puestas en escena. Y ahora la criminalidad es otra vez como un circo romano cruel y desafiante. Esa es la clase de diversión que se produce ahora como negocio. Son las guerras y las noticias de las guerras. Y entonces tenemos, al igual que un partido de fútbol, estamos entretenidos viendo a ver a quién mata. Esto no es una diversión. Esto ya es una perversión muy cruel que tenemos que detener. Por muchos siglos, el sentimiento de inseguridad, de inferioridad, ha sido el que impulsó el amor a el poder. El no querer sucumbir a la muerte, a las enfermedades, creó también el análisis, la investigación. Le debemos a nuestro miedo, a nuestras emociones, todos los adelantos tecnológicos. Lo que no se estudió fue cómo controlar estos avances. No previmos los desechos. Igual que los reactores nucleares, nos dejamos seducir por el poder, por la imaginación. Pero la imaginación no es igual a la realidad. El planeta es finito. La capacidad del planeta para sostener la vida también es finita. A partir de la conquista y después de la Inquisición, la gente estaba dogmatizada. Se les enseñaba a repetir ciertos esquemas, a vivir bajo cierto tipo de modalidades. Estar casados, tener una familia, entre más numerosa mejor. Por la falta de higiene, se morían muchos hijos. Sin embargo, cuando se tenía mucho dinero, la fertilidad disminuía. La naturaleza es sabia. Si uno está lleno, si uno está bien, no se requiere reproducirse. La infertilidad se ha vuelto un grave problema entre las parejas. Cerca del 38% de las parejas actualmente no pueden concebir hijos. Sin embargo, en otros países se venden, se trafican bebés, niños, por negocio. Todo es negocio. Toda la infraestructura obedece al negocio. ¿Qué va a pasar cuando la infraestructura se colapse? ¿Qué va a pasar cuando las redes de comunicación queden desintegradas por los cambios magnéticos del planeta? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿De qué manera podemos crear un medio ambiente amable, adecuado y sustentable? Primero tenemos que entender las emociones. A partir de la Inquisición, se volvió un espectáculo la guerra y los castigos. Las plazas públicas eran espacios para cometer atrocidades. Para mantener a toda la gente amedrentada. Nuevamente se está dando una ola de violencia orquestada. Nuevamente se está poniendo como diversión las noticias sangrientas. Y se ha convertido el negocio por el negocio mismo un grave problema. Yo he querido abordar este tema de la infraestructura, la historia del dinero en América. ¿Cómo llegó a nuestras tierras esta voracidad por el oro y la plata? Y lo que se ha pagado a consecuencia de esta manía enloquecida que tenemos por el valor que le damos al dinero.